bienvenido una vez más a este tu canal a este tu espacio hoy 16 de septiembre de 2020 el objetivo de este vídeo es llevar a cabo una lectura de exparejas para mis amigos del signo de piscis en esta lectura pues abordamos todos los aspectos generales aquellas fortalezas debilidades oportunidades que tienes para recuperar a tu persona especial y el panorama que vas a encontrar respecto a este objetivo en lo que resta del mes de septiembre de este año de 2020 y pues sin más preámbulos vamos a explicar un poco la dinámica que sigo para la interpretación del tarot en esta ocasión la tirada que te presento se llama el cuadro mágico el cuadro mágico la seleccione porque me parece que da una perspectiva bastante completa bastante particular de los retos del porvenir que te depara para este mes mi querido piscis y bueno en esta tirada del cuadro se compone pues de nueve cartas como puedes observar cada una de estas cartas tiene un mensaje que transmitirte un mensaje que hacerte llegar el día de hoy y además pues bueno analizamos la interacción que tiene cada una de las cartas con el resto de la tirada con el resto de las cartas que aparecen en este cuadro mágico y pues ahora sí vamos a dar comienzo a conocer qué tiene que decirte el tarot para este mes de septiembre mi querido piscis en primer lugar abrimos con la carta del ermitaño el ermitaño nos dice que en este momento en particular de tu vida piscis te puedes sentir un poco aislado un poco pues melancólico sin comunicación con tu personito especial pero ese aislamiento que tú sientes es aún autoinducido es decir tú mismo lo has propiciado no es derivado de que tu persona especial te rechace o de que no tengas personas a las cuales recurrir en momentos de soledad o desesperación y ese esa soledad en la que estás experimentando en estos momentos mi querido piscis tiene un objetivo o por lo menos eso es lo que te recomendaría el tarot y es que aproveches esa soledad aproveches esos momentos pues de poca comunicación que tienes con tu persona especial y que te des la oportunidad de reflexionar respecto a ti que te conozcas a ti a ti misma a ti mismo si tú puedes observar esta carta del ermitaño sostiene un farol en la mano que alumbra la oscuridad ese farol representa el conocimiento y pues es el consejo que tiene para tiltar tienes que aprovechar estos momentos para conocerte para valorar la la relación que pues no tuvo el desenlace que deseabas en un primer momento y analizar pues aquellos aquellas circunstancias que llevaron a este desenlace que no fue idóneo con el objetivo de que en un futuro cuando reanudes la relación si es que esto ocurre pues se lleve a cabo de forma más sólida de forma más y armónica en segundo lugar tenemos la carta de la rueda de la fortuna en este cuadrante y perdón él él representa pues aquellos factores inesperados con los que te vas a encontrar en tu búsqueda por recuperar a tu personita especial y nos dice que son que tu persona especial en este momento se encuentra en un periodo de un poco de indecisión más que indecisión en una encrucijada si tú analizas él pues la simbología de la carta te darás cuenta que la protagonista es justamente la rueda de la fortuna que representa el destino que representa las circunstancias en las que todos nos encontramos inmersos y puedes observar que hay dos criaturas una de este lado y una aquí que tienen dos actitudes muy diferentes en la rueda de la fortuna la primera de ellas pues está luchando contracorriente está intentando escalarla y la otra pues se está rindiendo a las circunstancias y solamente está bajando pues bueno esa es la encrucijada en la que se encuentra tu personita especial no sabe no ha decidido no ha tomado la pues la opción más adecuada a esta circunstancia que está viviendo de si debe luchar por ti o debe de dejar que las cosas fluyan y que a lo mejor pues se pongan las circunstancias sean las circunstancias más propicias para intentar un acercamiento contigo entonces tiene esa disyuntiva luchar contra contra las circunstancias y propiciar el reencuentro o por su parte esperar a que las circunstancias le sean más propicias y que quizás tú misma te acerques a él esa indecisión es básicamente el principal obstáculo con el que te encontrarás para recuperar a tu personita especial y curiosamente encontramos una carta que nos dice lo opuesto a esa indecisión que tiene tu personita especial el tercer cuadrante nos habla de los factores que tú tienes de tu lado mi querida pisis y nos dice y bueno aparece la carta del mago si tú analizas un poco la simbología que aparece en esta carta te darás cuenta de que el mago tiene una serie de artilugios una serie de instrumentos de herramientas de artefactos sobre la mesa que van desde dinero copas dagas etcétera y esa es todos esos utensilios que aparecen en la parte de arriba de la mesa indican las herramientas con las que cuenta este hechicero para transformar el medio ambiente para transformar el destino y en ese sentido tu principal fortaleza mi querida piscis es pues esas herramientas que tú posees y tú te estarás preguntando en este momento a qué herramientas se refiere me refiero y pues son muy simples este piscis a tu personalidad a tus sentimientos a tu ideología a tu físico incluso a a todas esas circunstancias o características muy propias de ti y que en un primer lugar lo llevaron a enamorarse de ti entonces esta carta de la del mago te hace una invitación a que utilices todas esas herramientas todos esos instrumentos que posees para traer de vuelta a tu personita especial en el cuarto cuadrante encontramos a la luna este cuarto cuadrante pues nos habla de las esperanzas y de los temores que tú puedes tener en este en esta cruzada que tú te has propuesto de recuperar a tu personita especial especial y nos dice que en este momento muy particular de tu vida pues vienes saliendo de un periodo de de duda de un periodo de de un periodo de oscuridad en el que no sabías a ciencia cierta qué camino debías tomar para recuperar a tu personita especial pero este camino ya lo has superado eso me lo dicen cartas como el ermitaño y el mago pero si viene saliendo de ese de ese bache en el que no sabías bien a bien qué camino debía seguir o qué ruta o por qué ruta debías optar sin embargo esta carta te hace dos llamados el primer llamado viene dado por la misma simbología de la carta si tú analizas te darás cuenta de que hay dos perros enfrentándose a la luna la luna representa ese periodo de oscuridad que te comentaba y el primer perro el perro azul se encuentra con la cola hacia arriba lo que indica que es valiente y representa la valentía con la que encara la oscuridad y la segunda carta perdón y las y el segundo perro pues que es el perro como amarillito con la cola hacia abajo que representa el miedo entonces dentro de ti está esa lucha entre la valentía y el miedo y no importa que tengas miedo siempre y cuando des el paso y te atrevas a luchar por conseguir el objetivo por llegar a la meta que te has propuesto y el segundo mensaje que tiene que darte esta carta también viene muy representado en la simbología de la carta encontrarás en la parte de abajo aquí un cangrejo este cangrejo representa el pasado y quiere decir que no debes de enroscarte no debes de permanecer anclada en el pasado y que te debes de dar la oportunidad de pues de soltar todos estos miedos todos esos temores que tenías en un primer momento y hacerle frente a tu objetivo de recuperar a tu persona especial con respecto a las opciones que tienes mi querido piscis ah bueno aquí lo que aparece es algo muy interesante representado por la fuerza la fuerza nos dice que tienes dos opciones la primera de ellas es sucumbir a tus a tus instintos más primarios como puede ser esa ira ese enojo ese miedo que puede hacer que te que permanezcas anclada o anclado en el pasado como nos decía la carta de la luna esa es tu primera opción y la otra opción es que con tu inteligencia con todas esas herramientas que te describí que representa el mago logres dominar esos primeros instintos ese miedo y pues le hagas frente a las circunstancias esas son las dos opciones mis mi querido piscis y tú decidirás cuál por qué camino te decantas porque en qué camino eliges y mira mira qué buena carta aparece en la sexta posición la sexta posición nos dice que bueno nos habla sobre sobre el camino que has decidido tomar sobre tus creencias tus aspiraciones respecto al objetivo de recuperar a tu ser querido dentro de ti tú sientes y créeme que con que estés convencida eso es lo más importante tú sientes que al final de toda esta lucha al final de todo este camino al final de este recorrido estás convencida de que volverás con tu personita especial y eso créeme que es un gran gran logro el que tengas esa meta clara y que tengas esa perspectiva bien establecida y pues el mundo en esta posición representa muy buenos augurios en ese sentido puedes observar un poco la simbología de la carta te darás cuenta que aparece una corona de olivo y laurel en la parte de abajo ambos símbolos de la victoria que sé que conseguirás en un futuro no muy lejano mi querido piscis en el séptimo cuadrante encontramos pues esos obstáculos con los que te puedes llegar a encontrar relacionados también con tu persona especial y nos dice que estos hablan más acerca de ti nos dicen primero en primer lugar que todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras todo lo que tú logres no te lo va a regalar nadie o sea que todo lo que tú vayas a lograr va a ser por tu propio esfuerzo en ese sentido no debes de esperar buena suerte o tiempos propicios o circunstancias favorables sino debes de buscar labrarte tu propio destino como bien nos dice el mago que aparecía en esta posición entonces todo lo que tú logres te lo habrás ganado y en ese sentido pues te invita a trabajar fuerte en el logro de tus objetivos y te hace una invitación una invitación también bueno te hace un llamado de atención en ese en ese mismo tenor de las cartas que aparecían con anterioridad como puedes observar de la simbología de la carta la carta se compone de dos partes la primera que ya te comentaba del del carro de que todo lo que tú logres pues tendrás que trabajar por ello y la segunda parte viene dada por los caballos si tú observas con detenimiento estos caballos te darás cuenta de que cada uno tira en la en una dirección opuesta esos caballos representan la ansiedad y representan el miedo y son ciertos sentimientos con los que tú te puedes enfrentar y que pueden obstaculizar el la búsqueda de tu objetivo la búsqueda de recuperar a tu personita especial en el octavo cuadrante encontramos pues la templanza la templanza no es es un buen presagio en este en este cuadrante porque nos dice que vas a superar justamente esto que te decía de la ansiedad del miedo del enojo de la del anclarte en el pasado todo esto va a quedar atrás eso nos dice la templanza y qué es lo que lo va a sustituir lo va a sustituir pues esta armonía que tiene el ángel de la templanza con el si analizas un poco la simbología te darás cuenta que está pasando agua de un cántaro a otro sin que se le derrame ni una sola gota y en ese sentido pues dice que va a quedar atrás todos esos sentimientos negativos que te impiden pues dar el paso de recuperar a tu persona especial y pues podrás dominar esos instintos y seguir adelante y sin lugar a duda conseguir pues las metas que te has propuesto y pues una excelente carta para finalizar esta lectura mi querido amigo de Pisces encontramos nada más y nada menos que a la emperatriz la emperatriz nos dice una cosa y tiene un mensaje bien claro que transmitirte y es que la estrategia que has decidido seguir sea cual sea o sea ya sea que hayas decidido pues la indiferencia como estrategia para lograr que tu personita especial vuelva a ti que hayas lo que hayas decidido pues como te comentaba en el ermitaño la autorreflexión el cambio de actitudes el cambio de forma de ser bueno pues la estrategia que tú hayas decidido adoptar para recuperar a tu personita especial es la correcta va a darte frutos en un futuro eso nos dice la emperatriz y te puedes vislumbrar empoderada empoderada empoderado y pues victorioso o victoriosa habiendo logrado tu objetivo eso nos dice la emperatriz y pues en general es una lectura pues bastante positiva y que te invita a la reflexión pues de todos esos sentimientos negativos que puedes tener y pues los presagios es de que los vas a poder controlar y en la medida que lo control de los controles pues lograrás todo lo que te propongas y pues ese es el mensaje que tenía para ti el tarot el día de hoy por otra parte me permito recordarte que estamos en temporada de lecturas personalizadas por lo que si tienes interés en este servicio en la forma en la que lo llevamos a cabo alguna duda al respecto pues sin ningún compromiso puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción de este vídeo y a la brevedad le daré respuesta a tu mensaje y pues si te gustó el contenido si te gustó esta lectura de exparejas y pues todos los vídeos que estamos posteando diario pues por favor no olvides suscribirte a este canal es la forma para que para que para que crezcamos estos canales recientes de reciente creación y darle like al vídeo y también si conoces a alguna persona que le pueda aportar a su vida este este vídeo o alguno de los que están alojados en youtube pues no dudes en compartirlo y pues no me queda más que agradecerte que me hayas acompañado este 16 de septiembre y agrade y aprovecho la oportunidad para desearle a mis paisanos que estén teniendo excelentes fiestas de celebración de la independencia de méxico y pues espero que tengas un excelente día y que el universo te colme de muchas bendiciones y pues recuerda que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias